¿Puedo escuchar? Estamos en un centro de la F за 100 Estamos en un centro de la F que es el centro de la F. Deja como lo rato Deja como lo rato Listo Hay que pegarle La Fórmula de la F que te va a ayudar Porque aquí está el centro de la Faltura Hay que tener el centro de la F que te va a ayudar Ya tenemos que dejarlo Para que nos acompañes Ahora tenemos que darlo ¿Vamos a tenerlo? A mięso ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gracias!